Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal No cabe duda que Santiago Jiménez es el mejor jugador del Fendior Tanto la prensa local como la prensa internacional reacciona al doble T marcado en su debut por la Champions League La máxima competición del nivel europeo Con su equipo de Fendior frente a Lazio Será que la Herbedice le está quedando corto a nuestro crack Santiago Jiménez Ya que su calidad y su capacidad de Chaquito está más que demostrada Pero los que más lo lamentaron el doblete del Chaquito son los italianos Ya que en sus diversos titulares deportivos destacan al mexicano que los aliquidó al equipo de Lazio Como podemos observar en este video los diferentes titulares Santiago Jiménez tuvo que esperar para poder demostrar su calidad en el fútbol al nivel europeo Pero la espera no fue en vano ya que Santiago Jiménez fue el MVP del partido Bueno amigos sin más preámbulos escuchemos las diferentes narraciones de la prensa internacional Como destacan al mexicano Santiago Jiménez Los tres mejores de CONCACAF en Europa son Santi Jiménez, Luis Palma y Alfonso Davies Bueno hoy marcó un doblete de Santi Jiménez con el Feyeno Y fue nombrado el MVP en el juego Santi Jiménez que es argentino-mexicano Y que está destacando mucho en Europa Y en esta Champions Y se mencionó que en su momento Bueno debutó el día de hoy Se mencionó Sí porque en el partido anterior Pues precisamente contra el Celtic de Palma No jugó No, estaba lesionado Sí, estaba lesionado No pudieron jugar los dos jugadores El día de hoy fue que Palma y Jiménez Palma sí jugó de titular De hecho el invalor era una acción que era para gol Y lo de Santi Jiménez que no jugó por ese problema Quien me sorprendió con el bajo nivel que se le ve Es Pulisic El día de hoy con el Milan Pasó desapercibido Y se ha también un poco de spits Y se ha también muy fácil de inscribirse Sí, eso es un understatement Karim, ¿cuál es Santi Jiménez? Sí, muy bien Volvermente, creo que no se veía la golfe Para el golfe de Santi Jiménez Eso dice mucho Él está muy fuerte en la golfe Y cómo se hizo la golfe Es muy bien El golfe de Feyenoord busca el primero con Bífer Jiménez adentro Gira Jiménez ¡No tiene Jiménez! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! El golfe de Feyenoord aparece nomás El goleador en su estreno en Champions Con tiempo en el área para girar y resolver de suerda Y ahora Feyenoord merecido una señora tenación El error grave de Casales Que quiere salir jugando la entrega de frente Y después de esa habilidad que tiene lo delantero Que aún si no tiene un primer control perfecto Se la ingenia para recuperar rápidamente La posesión del balón Rematar al lado del palo No puede llegar Provedel Repito, merecida ventaja El Feyenoord que lo había Encerrado en el área Alasio Y marcando Santiago Jiménez Su primero en Champions En su estreno ¡Qué goleador! Y claramente el lucho es por la serie Es que es un seto delantero Que de característica Yo acá la fisa técnica me da metro ochenta y dos Pero es mucho más de un metro ochenta y dos Y si siempre me quedas algo A simple vista se nota que es mucho más de un metro ochenta y dos Por lo pronto A ver, Casales mide Uno noventa y uno Y a la par de Casales son igualitos Igual después lo vamos a chequear alguna vez que estén cerca Pero más allá de eso Es recontra el judicio Es como que le queda pegado el balón Que es una calidad Es casi un don divino Que dice aquí Que solo los grandes delanteros quieren Santiago Jiménez Doble de para él Este es un gol Es un jugador en serio Porque más allá de la calidad técnica Está donde tiene que estar Claro, esa cosa Que como decía alguna vez Carlos Celotti hablando de Insaki No es que Insaki ama el gol El gol que ama Insaki Bueno, acá está moviendo algo muy similar Santiago Jiménez Anota el mexicano Uno más en su cuenta personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!